Combo por 5 Ahora, a ver si no me pega Joder No, tengo que reiniciar otra vez Porque no cogía el medkit porque cortaba el combo A reiniciar otra vez Muy buenas gente, estamos otra vez en el canal Y hoy os traigo Dino Crisis 2 Voy a jugar el... Ups, no, no quiero la escenita Voy a jugar el juego entero En esta sesión y tal Porque quiero sacarme... Bueno, me lo pasé ayer, hacía 10 o 15 años que no jugaba yo esto Me pica la pierna al momento Y me lo pasé ayer y tal Por primera vez de hecho Y digo, lo voy a traer al canal y tal En el principio no me acuerdo mucho Porque empecé la partida hace tiempo y tal Pero lo que es acabarlo otra vez la cinta Vale, voy a dejar la cinta y tal Mientras, espero que no me molesten el audio Ah, bueno, esto es gameplay Bueno, en fin Que eso, que me lo acabé ayer Y digo, lo voy a subir para el canal y tal Y como me hice un tiempo de mierda Por estar mirando todas las genas y demás Leyendo todo y demás Lo que os quería explicar ahora Es que voy a hacer dos series de esto Voy a hacer una serie Que va a ser la que voy a grabar ahora Y la que vais a ver primero Que va a consistir en pasármelo en modo normal Que es el que te dan al principio Cuando nada más empezar a jugar el juego Voy a quitar esto En modo normal Intentando sacar el máximo rango O sea, rango A Para lo cual me lo tengo que pasar Creo que en menos de 3 horas y media Que es lo que voy a hacer aquí ahora Y luego, como no es mi estilo Pasar de la historia De las cinemáticas y todo de un juego Para pasármelo rápido y tal Voy a hacer otra Bueno, aquí solo veis New game y load game y demás Pero bueno, si cargo mi partida Aquí la tenéis A ver No, en la 1 no Si cargo mi partida aquí Veréis que ya me he pasado el juego una vez Y tal Pone clear 1 O sea, que me lo he pasado una vez Pero me lo pasé en 9 horas y media Y se supone que me lo tengo que pasar En menos de 3 y media Entonces Bueno, aquí En el data 2 Ah, vale En el data 2 tenía Bueno, de una prueba de sonido que he hecho 4 minutos Lo que vamos a hacer pasa Es sobreescribir Este data 2 Que como veis Bueno Lo que os iba a enseñar A ver Vale, ahora saldrá otra vez Esto es Esta es la pantalla que sale Cuando ya te lo has pasado una vez Que desbloqueas Extra Crysis Que es otro modo nuevo de juego Y cuando le das a iniciar un nuevo juego Te deja elegir la dificultad difícil Entonces, como decía Yo voy a elegir Voy a hacer esta serie En dificultad normal Con el rango máximo Saltándomelo todo y tal Para conseguir Acortar los tiempos Y luego voy a hacer otra serie Ya en difícil Y prestando atención a la historia A los documentos A las cinemáticas y todo Así que bueno Sin mucho más que decir Vamos a empezar Con esta primera serie De Dino Crisis 2 Y como os he dicho Esta va a ser en normal Y la siguiente va a ser en difícil Así que vamos a darle al normal Y tengo que estar 3 horas y media seguidas Porque tampoco pienso grabar Así que vamos a saltar Todas las escenitas Estoy saltando escenas ahora Que había 3 o 4 Salto esto también Bueno, de hecho había solo dos Pero bueno Y ojalá se pueda saltar Las pantallas de carga De las puertas Pero bueno Ya sabéis Es un juego de Capcom Muy similar a A los Resident Evil Ya sabéis como funciona Esto de las puertas y demás Vale, aquí nos van a rodear De primeras estos Vale Voy a hacer una cosa Sin que sirva de precedente Como acabo de empezar En la Voy a O sea, a ver ¿Cómo lo hago? Reset 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 Yes Vale, joder Lo que decía He hecho Varias pruebas de sonido Y en ambas Bueno, dos Y en ambas pruebas de sonido Me he pasado Toda la primera zona Sin recibir daño Con unas puntuaciones Perfectas de la hostia Continuando el combo Que bueno Eso ya Ya lo iré pidiendo Y ahora Justo cuando grabo Recibo daño O sea que Lo voy a empezar otra vez Porque acabo de empezar Esto, joder No lo voy a poder hacer luego Porque No voy a grabar O como mucho Grabaré una vez En En toda la sesión Porque no sé si influye Al menos en el canal de Romero Cuando vi su serie Terce and Evil 2 O sea, Terce and Evil En general Me pica mucho la pierna Sí que influye El número de veces que grabas Así que voy a intentar Pasarme el juego entero Sin grabar ninguna vez Y bueno Que eso Que vamos a empezar otra vez Vamos a cargar Aquí Porque vamos a empezar Desde la que me pasé Para que ponga luego Clear 2 Y me den más puntos Y demás Pero bueno No O sea, podría empezar Con otros 6 Vale, vamos a reempezar En normal Y ahora sí que vamos a estar Full focus Luego iré explicando el juego Es que Como lo tengo que rushear No voy a poder pararme Mucho Pero bueno Aquí básicamente Si no nos dañan Y matamos a nuestros enemigos Antes de que nos den los puntos Vamos haciendo combos De enemigos Y cuanto más alto sea el combo Más puntos nos dan Así que tenemos que No recibir daño Y matar a muchos enemigos Voy a continuar este save Porque he repetido 20 veces lo mismo Y no me ha salido tan perfecto Como en la prueba de sonido Lo malo es que ya he grabado una vez Así que no voy a poder grabar más Pero bueno Es lo que hay Supongo Vale Vamos a continuar Por aquí Y vamos a seguir Vale Vamos a comprar rápido munición Porque justo en el save este Me había quedado A ver No No puedo hablar Mientras hago las cosas rápido Es que es una putada Vale Vamos a comprar El de 200 Y así vamos de puta madre Vale Ahora tengo que continuar Si no recuerdo mal Por aquí Vale Está cerrado No puedo perder más tiempo Oh Estoy pulsando de más Me cago en la puta Estoy perdiendo muchísimo tiempo Vale Vamos a continuar Vamos a coger este kit de aquí Uff Estoy perdiendo mucho tiempo Con esos diálogos Cuanto más rápido quiero hacerlo Más tiempo pierdo Me cago en la puta Y con todas las veces Que he repetido Desde el principio Me he puesto nerviosísimo Y ahora estoy Totalmente desubicado Tío Vale Vamos a ver A ver si lo hago bien ahora Tiene que haber otro Mira que sabía que salía ese Pero pensé que iba a salir Qué mal lo estoy haciendo Joder Pero ya sé que me voy a repetir Porque estoy hasta la polla Intentaré hacer el El máximo de combos posible Uff Joder No se me he cortado Vale Nada Bueno Estoy jugando bastante mal Pero Es lo que hay supongo Tampoco debería Pararme a matar Esos enemigos Cuando podía pasar fácil Y tal Porque por 100 puntos Con el combo cortado No me renta El tiempo que pierdo Pero bueno Vale Como por 3 A ver si consigo encadenar Bueno No consigo encadenar Pero Ahora tengo los 3 ahí Guau Me han cortado Hijo de puta Vale Como por 3 Y creo que voy a pasar Porque Me iban a cortar El combo Y me daba ya Un poco igual 300 puntos Más que menos Esto lo vamos a saltar Vamos a saltar Todas las accionitas Aunque se me había olvidado Que estaba el puto Terex aquí Porque no me No he recordado Ya casi al principio De este hay que correr No tenemos que matarlo Y esto podemos cogerlo luego Pero lo voy a coger ahora Porque Mientras estás a las escaleras La animación No te O sea No te ataca el tío Aparte hay que pasar por aquí Obligatoriamente Que tampoco recordaba Recordaba esta zona Con los containers Ya rotos No con los containers Arriba todavía Así que bueno Básicamente había que pasar De él Y ir a esa zona Vamos a pasar Todas las accionitas Que no quiero perder tiempo Y aquí vamos a encontrar El primer Dinophile Bueno El segundo Porque el primero Lo cogimos en Y aquí hay enemigos Así que mucho cuidado Vale Parece que no salen todavía El primer dinophile El segundo dinophile Está en esta mesa de aquí Ahí está Voy a coger Todos los dinophiles Porque me parece No tengo claro Ni el tiempo Ni las veces Que se puede grabar Ni si esto es correcto Pero me parece Que tienes que coger Para el máximo rango Todos los dinophiles Y O sea Grabar el mínimo Número de veces posible Y acabar el juego Antes de tres horas y media Vamos a coger El archivo este Que creo que no es Estrictamente necesario Pero bueno Y lo que vamos a hacer Es comprar más munición Aquí Vale Vamos a Comprar No El arma no Vamos a cargar La escopeta A tope Y de herramientas Debería tener Ya el No No tengo nada Vale Voy a intentar perder El mínimo tiempo posible No me sé el juego O sea Me sé el juego Más o menos al 100% Pero no tengo Estuvido a dos menús Rápido Ahora van a salir Vale No salen enemigos Normalmente cuando Entramos a esta sala Luego si que salen enemigos Esto es para Stungan de Regina Creo Eso es Vale O sea Tenemos que salir De aquí ya directamente Esto solo era Para coger el archivo Y nada más Teníamos que ir a Me parece primero A A la sala del fondo No a esta Para Pero bueno Al escapar del Del tiranos de los rex Esto estaba más cerca Y era ahora Cuando salían enemigos Bueno En EP Al final Me voy a tener que curar De lo mal que estoy jugando Vale Vamos a salir por aquí Y ahora debería haber Teroáctilos En vez del T-Rex Creo No Sigue estando el T-Rex Uf Me va a matar Y no está abierta La zona de la De la izquierda Esto no lo recuerdo bien Tío Ahora Me va a penalizar Me va a penalizar esto Porque En la zona Donde estaba Antes Ya no se podía Hacer nada más Y Yo recuerdo Que aquí a la izquierda Había otra zona Pero Ahí está Joder No me aparecía La cámara Antes Estoy perdiendo Tiempo Y al final No me lo paso Entre las horas y media Ni de coña Aparte estoy jugando fatal Voy a concentrarme Un poco más Porque O sea Esta sala Parece exactamente igual A la que estuve Pero yo antes No estaba aquí Sí Antes sí que estaba aquí O sea Que Entré a la del fondo Y no entré a esta O sea Entré a esta Y no entré a la Joder Qué puto lío Me he hecho Guau Estoy perdiendo Un tiempo Que flipas Vale Se se ha Levantado Y me va Ahí está Voy a salir Directamente Porque paso Vale Entonces Tengo que entrar Justo a la que está aquí Yo creía que había entrado A esta tío Que era la que tenía que entrar Y ahora es cuando Vamos a cambiar a Regina Si no recuerdo mal Yo creía que había entrado A esta primero Tío Qué puta Ahora nos encierran Cuando cojamos el dinofile O sea El dinofile El archivo este Vale Necesito una llave Joder Le he dado otra vez Sin creer Vale Me parece que había que hacer algo más Pero es que no lo recuerdo Justo ahora Yo solo sé que nos encerraban aquí Cuando Vale Igual tenemos que leer el archivo Para que nos encierran Que putada Porque voy a perder muchísimo tiempo Leyéndome esto Igual se triggeré a lo de que me encierran Después de leer el archivo Porque si no No recuerdo Qué había que hacer Aquí necesitábamos una llave y tal Para abrir la caja Y nos salía Creo que otro archivo O algo así No recuerdo bien Pero vamos Aquí parece que no se puede hacer Nada más Y eso me radia bastante Vale Vamos a ver si recuerdo Lo que había que hacer Porque de hecho Aquí no había nada más Y la llave no la he visto Por ninguna parte Lo que había que hacer